Tú me buscabas por siempre Señor y yo en las cosas del mundo viví todo era bueno en mí me sentía feliz ignorando las cosas de ti fuiste paciente conmigo Señor poquito a poco sentí yo tu amor hasta que un día escuché la palabra de Dios decidí mi camino hacia ti que raro que raro ayer en el mundo viví cantaba, gozaba sin ti Señor, como son estas cosas hoy soy más feliz hoy te agradezco por siempre Señor pues demostraste tu luz y tu amor como no amarte Señor adorarte Señor si ha cambiado mi vida por ti hoy te agradezco por siempre Señor pues me sacas de la perdición hoy te prometo Señor hoy te prometo Señor cantaré para ti viviré para ti viviré para ti Señor que raro que raro que raro que raro que raro ayer en el mundo viví cantaba, gozaba sin ti Señor, como son estas cosas hoy soy más feliz hoy soy más feliz acta, gozaba sin ti que raro que raro que raro cantaba que raro que raro puedas o que raro